Hola, hoy vamos a hacer un par de ejercicios sobre diseño de trenes de engranajes. En primer lugar, vamos a diseñar una reductora en la que queremos conseguir una relación de reducción de velocidades de 30 a 1. Es decir, que la salida de la reductora sea 30 veces más lenta que la entrada. Vamos a hacer dos versiones del problema. Una primera en diseño libre y una segunda en la que se nos obligue a que el tren sea recurrente. Es decir, que el eje de salida esté alineado con el eje de entrada. Vamos a empezar con la primera versión en la que el diseño sea totalmente libre. El tren en principio va a ser un tren ordinario, ¿vale? No va a ser un tren epiciclidal. Luego haremos otro ejercicio epiciclidal. Entonces, si es un tren ordinario, lo primero que hay que saber, el primer parámetro fundamental es el número de etapas de reducción. ¿Cómo se saca el número de etapas? Si recordáis de la clase anterior, tenemos una relación de transmisión o de reducción de velocidad máxima, que típicamente suele ser 5 o 7. Vamos a poner que es 5. En cualquier caso, 30 es mayor que 5 o que 7. Por lo tanto, hace falta más de una etapa, está claro. Con un único par de engranajes podemos reducir por 5 la velocidad. Si necesitamos 30, por lo tanto, necesitaremos un número de etapas n tal que la i máxima a la que estamos limitado, elevado a n sea superior a la i que queremos conseguir. Por lo tanto, si tenemos 5 elevado a n mayor que 30, despejamos utilizando logaritmos o directamente se ve a ojo que tiene que ser n mínimo 2. Si hacéis el logaritmo, saldrá 1 y pico. Por lo tanto, quiere decir que hace falta dos etapas. Bien, una vez que tenemos eso claro, procedemos al diseño del tren, la geometría, ¿no? Sería algo así. Una rueda pequeña de entrada, este va a ser el eje 1, Z1, Z2, Z3 y Z4. En principio lo voy a dibujar como si fuera recurrente ya, aunque de primeras no nos vamos a fijar en esa obligación, ¿vale? Recurrente, de nuevo, insisto en que es que esta línea de entrada es igual a la altura, la posición del eje de salida, ¿vale? Vamos a numerar los ejes, esto sería la velocidad omega 1, omega 2 y como este es 4, esto sería omega 4. de salida, ¿vale? Todo esto con sus llamamientos, evidentemente. Sin más obligaciones, si ignorando por ahora que sea recurrente, ¿vale? La única restricción es que I sea 30 a 1. ¿Y la I qué es? La I es la velocidad angular de entrada, es decir, 1 dividido entre la omega 4 de salida, ¿vale? Por lo tanto, sabiendo que la velocidad es inversamente proporcional al número de dientes, podemos sacar que esta relación de velocidad, ¿vale? Viene del producto de esta reductora más esta, multiplicado por esta reductora de aquí, ¿vale? Entonces, si omega 1 está arriba, aquí tiene que ir Z1 abajo. Y Z1 está en contacto con Z2. Y está en contacto exterior, ¿vale? Por lo tanto, tiene que ir con un negativo. Y luego, la siguiente rueda conductora es la Z3, que está en contacto con Z4. Por lo tanto, la ecuación quedaría así. 30 partido por 1 es igual a Z2, Z4, Z1 y Z3. Bien, ya está. En principio, esta es la única ecuación que tenemos, ¿vale? La única ecuación de Grisemio. Z1, Z2, Z3, Z4, tenemos 4 incógnitas y tenemos una única ecuación, ¿vale? Bien, por lo tanto, tenemos 3 grados de libertad diseñar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues si no nos dicen otra cosa, vamos a intentar minimizar el tamaño de la caja. Para eso hay que utilizar el número de dientes más pequeño posible. Como los piñones van a ser los más pequeños, que son estos de aquí, Z1 y Z3, y típicamente, pues, tenemos la restricción de que el Z mínimo, el número de dientes mínimo, suele rondar 17, 18, ¿vale? 16 algunas veces. Vamos a empezar directamente asumiendo que son 17, ¿vale? Directamente. Z1, 17. Z3, 17. Y vamos a ver si esto nos llega a números razonables, ¿vale? Números razonables, ¿qué quiere decir? Que no se supere un número de dientes máximo también, que suele haber, ¿vale? Típicamente 150 o algo así. Entonces, podemos ir probando directamente aquí valores de Z2 y Z3, o podemos hacer lo siguiente. Podemos descomponer en factores primos el 30, ¿vale? 30 es igual a 5 por 6, 5 por 3 por 2, de forma que esta ecuación me quedaría 5 por 3 por 2, partido por 1, tiene que ser igual a Z2, Z4, y aquí abajo Z1 y Z3, ya he dicho que son 17 y 17. Entonces, tengo que ir igualando lo de la izquierda con lo de la derecha. Fijaros que abajo ya tengo un 17, que aquí no tengo. Tengo todos 17, ¿vale? Pues multiplico por 17 el denominador. Y evidentemente tengo que multiplicar también el numerador, para que la igualdad siga manteniéndose. Y ahora ya, pues, asigno valores. Este ya estaba asignado a este, este a este. Y Z2, pues por ejemplo, aquí tengo un 5 y un 6, que son números muy parecidos, tengo que intentar agrupar en números más bien parecidos, pues voy a hacer el 5 con este 17, por aquí, y el 6 con este 17, por aquí. De forma que me queda que Z2, Z2 es el 5 por 17, ¿vale? que me queda 85, ¿no? Y Z4, ¿sí? Correcto. Y el otro sería 6 por 17, que es 102. Por lo tanto, esto sería una solución, una de las posibles soluciones. Si el número Z máximo es 150, podría tener margen todavía para haber empezado en 18, e incluso en 19, ¿vale? Como número de engranaje de los piñones. Bien, vamos a hacer ahora entonces la siguiente parte del problema, en la que nos obliga a que haya recurrencia. Que el tren sea recurrente, ¿vale? La condición geométrica de esto, ¿en qué se traduce? Pues en que esta distancia tiene que ser igual a esta distancia de aquí, y esas distancias se pueden descomponer en la suma de radios. Radio del engranaje 1, radio 2, radio 3 y radio 4. Entonces, escribiéndolo, sería radio 1 más radio de 2 es igual a radio de 3 más radio de 4. Aquí hay una relación entre radio y número de dientes, como ya sabéis de la clase anterior, asumiendo que el módulo es el mismo para todos, el módulo m de todos los engranajes, esta ecuación se transformaría sencillamente en número de dientes, porque el radio es proporcional al número de dientes partido por m, ¿vale? Si la m es la misma, pues directamente esta ecuación se traduce en z1 más z2 es igual a z3 más z4. Bien, esto sería una ecuación. Y ahora tengo la ecuación de la relación de velocidades, que me decía que la i, que era 30 a 1, que lo voy a dividir como 5 por 3 por 2, partido por 1, era igual a, yo recuerdo, el 30 era la entrada, por lo tanto, z1 tiene que ir abajo, z2, z3, y z4. Esto realmente es otra ecuación, solamente una ecuación. Pero, como tengo 4 engranajes, me interesaría tener otra ecuación más, ¿vale? Esto es un pequeño truco, digamos, de resolución. Entonces, hay que hacer lo siguiente, este 30, o en general, el número que sea, la relación de transmisión, lo voy a partir en dos fracciones. Pues, 5 partido por 1 y 6 partido por 1. Y voy a igualar cada una de las fracciones a una relación de transmisión parcial. La primera etapa y segunda etapa. De esta forma, tengo arbitrariamente uno y otro, ¿vale? podría haber hecho al revés, sin ningún problema. Me saldrían números parecidos intercambiando la solución. Entonces, z2 entre z1 es igual a 5. O lo que es lo mismo, z2 tiene que ser 5 veces z1. Eso tiene que ser así. Y z4 partido por z3 tiene que ser 6. O lo que es lo mismo que z4 es igual a 6 veces z3. Fijaros que esto quiere decir siempre, como es lógico, que los engranajes del 2 y el 4, que son este y este, tienen que ser varias veces más grandes que los que lo están conduciendo. ¿Vale? Porque estamos hablando de una reductora. Entonces, evidentemente, la rueda que conduce es más pequeña que la de salida. Bien, pues, si os fijáis ahora, hemos convertido esto en un problema con 3 ecuaciones y 4 incognitas. ¿Vale? ¿Posibles formas de resolverlo? Pues, tanteando. Una de ellas tanteando. Voy probando valores. Al azar, números enteros hasta que encuentro uno en la que me salen todos números enteros. Otro método que es por el que os quiero contar este problema, el de normalización. Normalizamos el problema. Normalizar quiere decir llevarlo a relación a 1. ¿Qué voy a convertir en 1? Pues, uno de los números más pequeños que haya. Pues, el número de dientes, el 1 o el 3. Uno de ellos. ¿Vale? Por ejemplo, podemos convertir el primero, por ejemplo. ¿Vale? Hacemos como si z1 valiera 1. Entonces, lo resolvemos porque ya esto es una cuarta ecuación. Gracias a esa ecuación podemos resolverlo todo, numéricamente. Tenemos valores exactos inincórnitas. Y nos saldrá una fracción. ¿Vale? Y eliminaremos luego el denominador para que nos queden números divisibles, números enteros. ¿Vale? Vamos a hacerlo. z1 igual a 1. ¿Dónde aparece z1? Pues aparece aquí, en la segunda ecuación. ¿Vale? Entonces, me quedaría que z2, asumiendo que z1 vale 1, que no lo vale, pero vamos a hacerlo, z2 vale 5 por 1, 5. Y esa ecuación, esto lo sustituyo en la primera, en la relación de radios, de recurrencia. Entonces, en el lado izquierdo tengo z1 más z2. z1 vale 1, 1, más z2, que vale 5, 5 y 1, 6. 6 tiene que ser igual a z3 más z4, pero z4 vale 6 veces, 6 veces, z3. Por tanto, sería z3 una vez más 6 veces más, z3. En total, 7, z3. Bueno, pues es lo mismo que z3, su valor numérico va a ser de 6 séptimos. ¿Vale? Evidentemente, eso no puede ser un número vale. ¿Por qué? Primero, z tiene que ser un número entero y z tiene que ser como mínimo, lo habíamos dicho, luego rey antes, tiene que ser 17, 18, 16, ¿no? Estrictamente. Entonces, vamos a ir multiplicando todo. ¿Vale? Tenemos que multiplicar todo por un número y ese número acabará siendo z1. ¿Vale? Es decir, si z1 vale 1, z3 vale 6 séptimos. ¿Vale? Pues, ¿qué número encuentro el más pequeño de forma que z3 me sale un número aceptable? Es decir, tengo que hacer 6 séptimos por n de forma que me quede un número entero y además que sea mayor que 16. ¿Vale? Pues, ir probando, por ejemplo. Evidentemente, n tiene que ser un múltiplo de 7. ¿Vale? Si no fuera un múltiplo de 7 no me saldría z3 un número entero. Entonces, 7 no vale porque se me queda 6, es un número muy pequeño. 14 tampoco porque se me quedaría 2, 12. Pues, n tiene que ser 21. ¿Verdad? Entonces, ese n, de hecho, es el z1. Porque estoy normalizando todo con respecto a z1. Entonces, si multiplico toda la solución por 21, el z1 también lo multiplico por 21. Por lo tanto, z1 vale 21. Y esto vale 6 séptimos por 21. De forma que esto me queda de aquí 3 y 3 por 6 18. ¿Vale? Por eso me queda por 21. Si aquí en vez de un 6 tuviera un número más pequeño, pues tendría que haber ido multiplicando por 27, por 28, que digo, perdón, 7 por n. ¿Vale? Múltiplo de 7 hasta que encuentre uno que me vale. Entonces, ya tengo dos números, fijaros. z1, 21. z3, 18. Y ya el resto de valores, pues lo voy sacando de aquí, de las ecociones 2 y 3. z2 es 5 veces z1, 21, es decir, pues 105, ¿no? Correcto. Y z4 es 6 veces z3, sí, ¿Vale? Que es 108. Por lo tanto, con esa solución ya tendría el tren recurrente y con factor de división de velocidad de 30. Vamos a hacer ahora otro ejercicio, en este caso, de un tren de engranajes epicicloidal, ¿Vale? En este caso tenemos aquí un engranaje sol, aquí tenemos un planeta del tren planetario y esta sería la color. Y esto de aquí, el brazo, porta planetas. En este problema concreto, como os recordáis siempre, el tren epicicloidal tiene tres valores de velocidad interesantes, que son la velocidad angular del elemento sol, vamos a numerar los cuerpos, por cierto, esto sería el engranaje 2, el brazo es el cuerpo 3, el planeta el 4 y la corona el 5. Entonces, tengo la velocidad omega 2, es la velocidad del engranaje sol. En este problema concreto nos dicen que es la entrada que viene de un motor y va a girar a 100 rpms en sentido de las agujas del reloj. Luego tenemos la velocidad del brazo, en este caso esta es la salida, el caso típico de una reductora. La omega 4 es la velocidad a la que gira el planeta, normalmente no nos interesa y omega 5 es la velocidad de la corona. En este caso concreto de este problema nos dicen que está bloqueada, que forma parte de la carcasa. Como recorrer de teoría esto es un caso típico de reductora en la que los dos grados de libertad que tiene la epicipibilidad se reducen por medio de esta recepción y entonces se convierte en una reductora con un único grados de libertad, un eje de entrada uno de salida sin grados de libertad internos. El número de dientes que tiene cada engranaje son los siguientes. Tenemos el Sol 20 Z2 es 20 el planeta tiene 30 y la corona tiene 80 dientes. ¿Qué es lo que se pide? Se pide calcular la velocidad y dirección de giro del eje 3 del eje de salida y también se pide la del satélite o planeta. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se plantea un problema de bicicleta? La clave es la fórmula de Willis como recordaréis. La fórmula de Willis nos habla de velocidades aparentes con respecto al brazo. Fórmula de Willis me dice que la relación de transmisión aparente que voy a decir lo que es es la velocidad de salida entre la de entrada con respecto al brazo es decir asumiendo como que el brazo estuviese quieto es decir la salida vamos a tomar como que la salida es hemos dicho el 3 con respecto al no a ver perdón eso es en este caso concreto en general sería la velocidad o la corona o del sol vamos a tomar como que es la de la corona la 5 con respecto al brazo y la de entrada con respecto al brazo ahora sí ¿vale? que esa relación de velocidades es igual a la relación de transmisión aparente ¿y qué es la relación de transmisión aparente? pues eso es la relación que hubiera de velocidades entre la salida la corona 5 con respecto a la entrada el sol 2 asumiendo como podréis que el brazo estuviera bloqueado ¿vale? si el brazo lo bloqueamos el 3 se bloquea esto se convierte en un tren ordinario en la que todos los ejes están quietos ningún eje se traslada deja de ser dificilidad entonces en ese caso fijaros que aquí tendría la rueda 2 estaría girando haría que se moviese el planeta y el planeta haría que se moviera que se moviese la corona ¿vale? esto se se movería así entonces se movería así y tiraría de la corona para allá asumiendo que el brazo estuviese aquí ¿vale? ¿qué relación de velocidades habría ahí? recordad mu era salida entre entrada entonces entonces tengo relación inversa con número de dientes omega 5 está aquí arriba aquí tengo que tener omega 5 abajo y omega 5 está engranado con omega 4 con el planeta por lo tanto sería z4 positivo porque están engranadas por dentro por aquí no cambia el sentido de giro ¿vale? y esto a su vez multiplicado por la otra relación que hay entre el engranaje 2 y engranaje 4 recordad el 3 como si no existiera como si fuera bloqueado entonces esto sería z2 y z4 otra vez negativo ¿por qué aparece el z4 dos veces? pues porque esto es un tren epicyclidal epicyclidal pero estamos asumiendo que es un tren ordinario simple en la que en cada eje solo hay un engranaje por lo tanto el 4 aparece dos veces y se cancela eso sí el signo sí queda entonces sería menos z2 partido por z5 fijaros que el número de dientes del planeta no interviene y esto va a pasar siempre que tengáis un tren de este tipo no interviene en la relación de velocidades directas evidentemente tiene que tener un valor concreto porque mecánicamente físicamente tiene que rellenar el hueco exacto entre el planeta entre el sol y la corona ¿vale? bien pues esto lo conozco todo ¿vale? conozco z2 y conozco z5 z2 era 20 y z5 es 80 por lo tanto esto sería un cuarto negativo menos un cuarto y esta relación de transmisión aparente aquí tenía velocidad de la corona hemos dicho que está bloqueada 0 y omega 3 omega 2 conozco que vale 100 rpms para los signos vamos a asumir que positivo es en sentido de las agujas anuales por ejemplo ¿vale? como criterio el contrario también vale simplemente para saber el resultado si me sale positivo es que coincide con el sentido es que sea negativo al contrario bien aunque conozca el valor de omega 2 voy a dejarlo con mi incógnita ¿vale? para resolverlo un poquito más en general esta ecuación sería la vuelvo a escribir aquí más en limpio omega 3 partido por omega 2 menos omega 3 ¿vale? divido arriba y abajo por menos omega 3 para que me quede 1 menos omega 3 en los cambios de orden 1 menos omega 2 entre omega 3 ¿vale? y eso tiene que ser igual a menos un cuarto ¿vale? pues de aquí puedo despejar la relación de transmisión esta de aquí la 2 entre 3 que tal y como está planteada sería entrada entre salida sería como la relación de reducción y que tiene en efectivo realmente el planetario ya funcionando como reductora olvidándolo de la solución de que está brazo parado está la real esa y entonces hay que despejarla ¿vale? esta y pues la paso por aquí multiplicando invierto a los dos lados de la ecuación por ejemplo primero y me queda 1 menos omega 2 omega 3 es igual a menos 4 y de aquí puedo despejar que omega 2 entre omega 3 es igual a 5 por lo tanto omega 2 lo que voy buscando es omega 3 ¿no? omega 3 es igual a omega 2 partido por 5 como esta era 100 pues me sale 20 rpms positivos lo que quiere decir que gira en el sentido de las aguas de reloj también ¿de acuerdo? esa sería la solución del problema ¿qué más? nos pedían eso sería omega 3 nos pedían también la velocidad de omega 4 de lo que es el planeta recuerdo que esto no normalmente no es relevante porque este eje no está conectado a nada ¿vale? pero nos puede interesar por alguna razón pues calcula su velocidad ¿cómo operaríamos en este caso? pues sería la misma idea exactamente la fórmula de Willis la velocidad relativa de 4 con respecto al brazo en relación a la entrada omega 2 también relativa al brazo tiene que ser igual a la mu aparente a la relación de la semisión aparente que hay desde aquí hasta aquí por lo tanto sería Z2 conectado con Z4 ¿vale? fijaros que está en relación inversamente proporcional siempre cruzado y negativo porque están engranando por fuera y ya está no hace falta meter la corona porque estoy yendo desde 2 hasta 4 no hace falta llegar hasta el 5 ¿vale? pues aquí lo conozco ya todo me parece ¿no? ya es cuestión de despejar Z2 entre Z3 hemos dicho que es menos 20 entre 30 menos 2 tercios y esto sería igual a omega 4 que es lo que estoy buscando megos menos omega 3 omega 3 hemos dicho que valía 20 positivo y omega 2 menos omega 3 era 100 menos 20 80 por lo tanto omega 4 valdrá 20 menos 160 partido por 3 que vale la distracción por aquí menos 33,3 periodo rpms como salen negativos quiere decir que giran en el sentido contrario ¿vale? y de hecho coincide con lo que hemos dicho aquí en el dibujo ¿vale? en sentido contrario a las agujas del reloj y esto sería la solución en el dibujo y de hecho en el dibujo y de hecho en el dibujo Gracias.